¡Desde Chiapas, México! ¡Qué onda, morrillos! ¿Qué onda, morrillos? Ahorita ando como loca, como pueden ver, con las grandes de loca y así ando de loca. Tengo que calmar. Acabo de subir y bajar del lavador al carro como unas dos veces. Me tuve que regresar, ya iba para la calle. Tuve que regresar porque la cámara primero no tenía batería. Me fijé que no prendía y dije, ok, no tienen la batería. Me regresé, la agarré, me fui, bajé al carro, iba a grabar, no tenía memoria. Otra vez dejé salir del carro, subir hasta acá arriba, agarré la memoria y ya. Ahora sí, nos vamos a la calle a comprar los últimos regalos que quedan, ya sé, hasta el último día. Ya vamos a conocer morrillos, ya vamos a conocer. Está bien pelón, ahorita se fue a el mall, él solo, caminando y yo me voy a ir a otro para comprar otros regalos, aunque ya tengo los de él. Pero él me va a comprar mi regalito, así que yo no pude ir con él. Y sí, para así aventajarnos el tiempo y terminar todo rápido, porque pues sí, nos tenemos que arreglar y todo, porque esto necesita ayuda. En serio, que como que tengo un montón de suerte cuando den colmó, porque encuentro parking súper fácil. Y en el mismo lugar, siempre aquí, me estacionaré en la descripción y con mi amiga buscar el regalo de pelón. Y hay gente hasta allá afuera parqueada, así que venga buena suerte, la verdad. Es porque es Navidad. Y ahí la Santa Claus. Ahí está, ahí está. ¡Santa Claus! Y toda la colonona para tomarse foto. ¡Sas, sas, 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 sas! ¡No manchen! ¡Wow! Pero qué bonito. No sé si me pueden escuchar, pero he terminado todas las compras. Ya... ¡Ay! Nadie está al 100. Ya ven para la casa. Han volvido regalos con mi baby, que creo que ya terminó y me ganó. Así que, sí, vemos que ya salí de ahí con el gentío que había. Estaba, la verdad, bastante estresada. Bastante... Como pueden ver, ni puedo hablar. Estaba bastante estresada. Porque... ¡Ay, no sé! Me estresó cuando hay mucha gente. Pero vemos que ya... Ya, tranquila. Y ahora, volver a disfrutar. A ver una movie de Navidad. ¡Yay! ¡Ay! 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 ¿Qué onda, morrillos? ¡Feliz nochebuena! Ya bien tarde, morrillos. Apenas voy saludando y ya son las 7 de la noche. ¡Bien mal, pelón! ¡Bien mal! ¡Súper mal! Pero les quiero desear una feliz nochebuena y una feliz Navidad porque este video ya pasó. Pero espero que se la pasaran súper bien y todo eso y se divirtieron y se la pasaron con familia, ser queridos y todo eso. Pero sí, morrillos. Ahorita nos encontramos, como pueden ver, Prissy envolviendo regalos. Envolviendo regalos los últimos ya. Último minutos porque así seamos las cosas aquí en esta casa. Hasta el último minuto. Y yo... Último minuto intentando editar el video, morrillos. Y creo que se los voy a deber. Creo que no va a terminar hoy, morrillos. Ya son las 7 de la noche y ya tenemos que ir a Tijuana y... Sí, no creo que lo terminen. Y como mi abuelita no tiene Wi-Fi, no lo voy a poder subir. Si es que lo termino ya, no lo puedo subir ahí en Tijuana. Entonces, regresando de Tijuana, morrillos, no sé si vamos a regresar. No sé qué día regresemos, pero en cuanto regresemos, les vamos a tener este video que estoy editando y este vlog de pues la noche buena y navidad y todo eso bonito. Se los prometo, se los prometo, se los prometo y disculpen, muchísimas disculpas por no tenerlo a tiempo lo que quería subir hoy. Pero, la neta, todo el día estuvimos, pero... Como locos. Como locos desde que nos levantamos. Nos tuvimos que separar porque si no nos separábamos no íbamos a terminar de hacer todas las cosas, morrillos. Pero, ¿qué más les voy a decir? Oh, sí. Y estamos en pijama de nuevo, morrillos, porque... Oh, my God. Les quiero decir las noticias juradas. Súper buenas noticias. Este año hemos decidido todos pasarnos la Navidad en pijama. Es lo mejor del mundo. Qué mejor que esto, de verdad. Bien calientito, sin más ahorita que hace un frillazo. Sí, ahorita en San Diego, morrillos, está haciendo un chingo de viento. Muchísimo viento, frío, frío. Sí, ajá, helado y está haciendo mucho frío aparte. Pero sí, todos vamos a estar en pijamas, morrillos. La familia se puso de acuerdo que todos en pijamas o sudadera de Navidad y todo eso, en vez de ir todos arreglados como normalmente lo hacemos. Sí. Y pues, sí, no sé, estamos súper felices nosotros porque vamos a estar bien a gusto allá en Tijuana. Bien calentitos. bien calentitos. Ya tengo leyes abajo, también ponen un suéter para que nada de viento se me pase para dentro y estoy calentita. Pero sí, morrillos, vamos a seguir a Prissy envolviendo realos y yo editando para terminar esto lo más rápido posible. Pintar, peinarme e irnos. Irnos, morrillos, a disfrutar de la noche. Así que feliz, una vez más, feliz Navidad, morrillos, los queremos un chingo. Un montón, morrillos. Que se diviertan o ojalá que se divirtieron. Sí. Y a baby. Sexy. Woo. Merry Christmas to you. Ay, todo agregado. Es que tenía el gorrito. Este, ahora ya por fin, vamos a Tijuana con abuelita de pelón. Por fin, ya súper, súper tarde. Son las 9 de la noche. Aún me puedo peinar. Y si venimos a Blanco a sacar poquito de enero y pelón, ¿tú estás a bajar, Edna? Y yo, no, tú. No sé qué ir a bajar porque le da pena. Y ahorita una señora se estaba riendo de él. Pero sí, por fin, vamos a Tijuana. Por fin, ya estoy feliz, ya está todo envuelto. ¡Yay! ¿Qué te dijeron? Nada, la señora está... ¡Oh, tú estás tan linda! Y yo, así que... Están bien linda, también linda. Me dijo, ¿no tienes frío? Le dije, no, ando abajo, todavía tengo su... Bien a gusto. Ahora sí, vámonos. Vámonos. ¿Quieres que maneje? ¿Quieres manejar tú? Como tú quieras. No, yo manejo, ya estoy aquí. Ya se me están calentando mis nalguitas. Aquí tenía lobos, sí. Sí, y yo la verdad prefiero, yo prefiero manejar que cargar a lobos, la verdad, para que no sea mentira. Así que yo, de todos modos, yo estoy acá. Yo estoy acá. ¡Vámonos! 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 ¿Cuánto pasa? ¿Todos sudados? Dos minutos para navidad Nosotros estamos acá en la alumbrada Pero todos están ahí adentro en la casa Ahí está Así que vamos a entrar Porque ya va a ser navidad en Dos minutitos Ya para ver los regalitos Para abrazar a todos Y todo el tiempo estuvieron bailando y cantando con los niños Me encantó la verdad Así que estamos esperando Dos minutos lo más morrido Y yo estaba esperando el taxi No es cierto Yo me he dicho algo pero mejor Ahí lo dejamos Murrillos Feliz navidad Estamos que se hayan pasado bien a gusto Bien rico Con tu familia Con tus amigos Con todos la verdad En serio La verdad los que no es un chingo Les queremos desear una feliz navidad Un próspero año nuevo Y todo lo bonito morrido Todos los días también se han pasado tan bonito como nosotros En serio Me da de sentir como que bien agradecida con Dios Por darme todo lo que me ha dado Como pelón Como la familia Como mi familia Todo lo que tengo La verdad Estoy super El mejor regalo que nos han dado Es su apoyo y su amor Como siempre Durante todos los años La verdad Bienvenidos a los amigos Soy Karim Murrillos Así que Buenas noches Que estén conseguidos Nos vemos muchísimo 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 Siempre 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 Se arrepan Que todos nos cuiden mucho Ustedes también se cuidan mucho Y nos vemos Para la próxima Bye Bueno, si eres morridos Muchísimas gracias Por este vlog Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el amor Feliz Navidad Ojalá que se lo pasamos bien Con todos Ustedes queridos Sus amigos Su familia Con todos Sí Nos queremos un chingo Y Un montón morridos Nos vemos para la próxima Bye Bye Bye